¿Sabías que la uva en acción llega a tu barrio? Si, escuchaste bien, gracias al programa de extensión de la Universidad de Buenos Aires te vas a poder atender de manera gratuita en tu barrio. Y si quieres saber dónde y cuándo vamos a estar, presta mucha atención. Vamos a estar en Plaza Manzana 66 en Avenida Jujuy Belgrano desde el lunes 17 de abril hasta el sábado 22, brindando atención gratuita. Y ahora sí, presta mucha atención, el lunes, martes y miércoles comenzamos con la Facultad de Odontología de la Uva y sus trailers odontológicos donde podrás realizarte de manera gratuita limpiezas, extracciones, arreglos de caries e incluso tratamientos de conductos. Y vos no te podés quedar afuera. Y el jueves ya se suma en la Facultad de Veterinaria para Atención Clínica y Vacunación de Gatos y Perros así que aprovecha y trae a tu mascota. También la Tecnicatura de Óptica entregará 60 pares de antiojos para aquellas personas que lo necesiten. La Facultad de Bioquímica estará realizando análisis de sangre y entregando todos sus resultados el fin de semana. Y ahora sí, el día sábado, prepárate para vivir una gran fiesta. Llegan las otras facultades que se suman a las ya nombradas como la Facultad de Derecho y Economía para Asesoramiento Jurídico y Económico y por si fuera poco, los médicos, quienes son la columna vertebral de la medicina van a estar jueves y sábado atendiendo a todas las personas que se acerquen. La Facultad de Psicología y la Dirección de Becas de la Uva también estarán presentes brindando atención a nuestra comunidad. Compartíselo a esa persona que sabés que lo necesita y comentame a dónde te gustaría que vayamos con Uva en Acción la próxima vez. Y nosotros nos vemos el fin de semana. ¡Chau! 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 ¡Chau!